Bueno, hoy vamos justamente a una especie de, una especie de, podría decirles. Bueno, hoy vamos justamente a una especie de Minecraft 2014 de Snapshot Power Software. A otra cosa interesante sobre Snapshot que nunca lo sabía sobre. Hay una especie, por ejemplo, como estudiar nuevas especies. Así que hoy vamos a justamente al Nether. Nos gustaría conocer estos mundos como, por ejemplo, Shop for you all the person a este robot. Normalmente, que es esto, profesora, debe ser en fábrica de un científico. Así que hoy vamos exactamente a una especie, por ejemplo, como un T-SXPAC, como, estamos aquí con el NCR. Nos gustaría que tenemos aquí una especie de, a ver, como narración. Bueno, aquí tenemos aquí a, a una especie, por ejemplo, como si es Power. Ya que tenemos aquí a una especie, por ejemplo, como estudiar a Power. Ya que tenemos aquí a mi especie, ya que voy a hacer con esta sensación de habilidad, o Power. Así que hoy vamos a, absolutamente a Minecraft. Nos gustaría que con estas cosas, podamos hacer esto, Power. Mira que tenemos aquí a mi Minecraft, nos gustaría que tenemos aquí a los, a los, a los, a los paquete, llamado, Brokeme Art, clase y logo Minecraft. Los paoles son a un nuevo especie. Perdón, que hice, para tanto. No importa. Así que vamos allá con Watchtower, que entonces, yo digo que tenemos aquí a elegir mundo. Así que voy a poner, voy como, mundo Nether. Por favor, son a, vamos a poner un mundo. A ver, ponemos mundo Nether. Y vamos a ir justamente a una especie, por ejemplo, como subía, mundo Nether. Así que voy a parar. Como no hay mundos acá, no puedo creerlo. Así que hoy me han borrado todos los mundos. Así que hoy mis mundos, hoy me han borrado. Así que hoy, vamos a ir justamente a mundo Nether. Pero antes de empezar, es que eso es una cosa. Ya que tenemos aquí, a ver, ya no, últimamente, y el negro estaría. Esto es como clásico, como clásico, Flat Hours. Pues, justamente, vamos a, esto es lo que hay que hay acá a ver. Estos Shadows, últimamente, ya no hay nada. Así que hoy tenemos aquí, sueño de Nether y todo eso. O sea, que últimamente, no tiene malo. Entonces, hoy vamos allá. So, también te vamos a poner, clásico. Ponemos, bueno, aceptar. Y vamos a empezar, hoy en Creativa. Así que vamos allá, justamente, a Minecraft. Así que, hoy, cargar rápido este mundo. Así que, vamos allá, también, a ver, Minecraft, Spawler. Así que, hoy, estamos aquí con una especie, ejemplo, como estoy ya, el nuevo especie de Awe. Pero, justamente, estamos aquí como un, como un Nether, especie. Así que, hoy, vamos allá, justamente, a Minecraft, donde, entonces, ve, 14 en un jugador, Spawler Zone, que ya está, actualmente, actualizado, o Awe. Así que, estamos aquí, a una especie de ejemplo. Pero, antes de, oh, mira, acá hay especies. Y, por ejemplo, acá hay, nada, no hay nada. Porque hay un, porque hay una especie, ¿eh? Porque, porque hoy, vamos a, teletransportar, justamente, a, justamente, a la sesión, como, este, llamado, Snapshot, todo el, todo el de, 4, 13, infinite. Así que, infiniti. Ah, es que dice. Como, Snapshot, 20, 9, 14, infinite. Así que, debemos, a, pues, de, ya que no hay madera, ni nada, lo que hay, es esto. Como puede ver, ya que estoy aquí, en clase, flan, el producto, ya, voy a tener que hacerle vuelta. Vamos a borrar, esta cosa. Y vamos a hacerle vuelta, sin nada. Y vamos a poner, vamos a, por repetir, de, wey, vamos a poner, mundo, nether, y vamos a repetir, de, wey, y vamos a crear nuevo mundo, porque es más rápido la carga. Así que, de, wey, vamos allá, a ver. A una especie de geoló, como 6 power, y ya que, de momento, para que demonios puse, clásico, el producto, ya, voy a tener que repetir, de, wey. Vamos a repetir, de, wey, con una especie, vamos a, ya, llegué, a transportar 6 power. Y tenemos aquí, a mi especie. Como puede ver, así que, también transporté 6 power, pero, tengo una idea de cómo respirar, pero, exactamente, que tenemos aquí, a, a Minecraft, y me gustaría, que estamos aquí, a mi mundo, especie. O sea que, últimamente, vamos a, absolutamente, a mi especie, o sea que, exactamente, no hay madera, ni nada, pero hay una, cuevita, últimamente, que hay una especie de geoló, como sería, destruir, cosas, o no sé qué demonios. Se puede destruir, ya sabe, como sería, una especie, de unos, cosas flotando, así que, hoy vamos a hacer, ya que, no hay madera, y nada, solo había, el corazón de la leather, solo había, pierden, tenía, todo esa cosa, como puede ver, estas, estas cositas, como puede ver, como, de Indicilio y Auer, pero, había, cosas, había madera de carmes y Auer, eso son de las cosas, de la del ex malo, puede ver, como, la piedra madre, que se es, agua, el bloque de corral, el de cerebro muerto, aquí tenemos aquí, ítem, llamado, Box of Infinity Blocks, como puede ver, igualito, que, que la biblioteca, se supone que, ahora aquí tenemos aquí, a, a un nuevo ítem, llamado, especie, y, y, vamos allá, absolutamente, con ella, con especies, de ejerlo, como se pudiera ver, tenemos aquí, a netherrack, pero, ya lo conozco, a netherrack, como netherrack, es power, así que, hoy vamos a, conocer, a los nuevos ítems, les gustaría, que tenemos aquí, a, y, fast y torsonadas, tenemos aquí, a nueva especie, llamado, y, fast y torsonadas, como puede ver, esa especie, por ejemplo, como se pudiera en Auer, pero, había una especie, por ejemplo, ya que, están todos eliminados, a Sauer, ya que, está todo eliminado, como puede ver, hay una especie, de sentado eliminado, la madera, porque, la madera, ha sido, por diosmente, eliminadas, íntimamente, lo que, se cambió el lugar, maingunes, es que, se cambió el lugar, no creo que lo gustaría, ya que se cambió el lugar, había madera, exactamente, obviamente, había, esta cosa, así que, tenemos aquí, ya un nuevo ítem, llamado, esta especie, box infinity box, wow, me da, me da libros, y ahora, me da más libros, ching, 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 wow, invoca libros, ching, mire que acá, aquí vemos aquí, igualito que la biblioteca, se supone que ahora voy a, igualito que la biblioteca, se supone que se puede sacar libros, no se puede, no se puede sacar libros, pero desde ahora, como a mí, fue fácil de hacer nada, es como una especie, por ejemplo, como se ve, creo que es esto, hike rake, se ve, no 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 se ve, en y y y Uy que montones, bueno se supone que ahora es un montones y montones y montones. Bueno es un montones y se supone que ahora había montones porque sale solamente libros, como puede ver porque sale libros, por otras partes, porque hay un item que sale, hay un item nuevo porque solamente sale nuevos items, normalmente que hay un nuevo item que sale libros, como puede ver que sale libros. Entonces se va en creación abuel, ya que hay nuevos items abuel, un nuevo item especie que, que últimamente hay un nuevo item porque ya todo, es decir porque, porque solamente se cambió el lugar, como puede ver que es acá, porque se cambió el lugar y es eso que decir que hasta lejos rosa, debe ser como un cerebro abuel. Es como un cerebro, mira como puede ver ahora es mi cerebro abuel, mira ahora tengo mi cerebro ahora, es como mi cerebro. Es como un cerebro, pero desde ahora es el cerebro de minecraft o wower, eso quiere decir que había un cerebro de minecraft y no se si va a haber nuevos items, lo que dijo el tipo, que va a haber nuevos items o no se que demonios. Entonces ahora va a haber nuevos items, entonces ahora va a haber nuevos items o otras cosas y había nuevos mobs, nuevas especies y otros nuevos mobs y últimamente vamos a, justamente al nether a conocer estos lugares, nuevos lugares, como puede ver así que hoy vamos a, exactamente a ver que es esto, un helecho, creo que es esto, un helecho. Un helecho, un helecho, un helecho, un helecho, un helecho, porque, porque se cambió el lugar y así que hoy, ya que en Infinity Spower se cambió el lugar, así que hoy estamos aquí con minecraft, el, el snapshot, el, el, mis cosas, mis cosas de minecraft se cambió el lugar, así que hoy vamos a, absolutamente, porque había, absolutamente, porque un helecho, voy a ver, absolutamente, videitos que acá, porque todos mis cosas, porque todos mis cosas se cambió el lugar, entonces debe ser cambió el lugar, o otras cosas, a ver, esto, wow, se cambió el lugar, como puede ver, wow, 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 se cambió el lugar, la vida sea, wow, aquí entonces se cambió el lugar, y esto un cañón en Congo está en Sonado, y también varios, entonces se cambió el lugar, como puede ver, que tenemos aquí, ya que era, una especie, una especie, por ejemplo, como si tuviera que haya un, un nuevo ítem, llamado, eh, la especie, que hay un nuevo ítem, que, últimamente, que hay un ítem, ya lo corren un correcíen, pero que hay una especie, mira, y creo que es esto, un panda, a ver, panda, estás aquí, a ver, panda, ¿cuánto tienes? tres, vamos, ¿tienes? ¿crees? hola, señor mocoso, pues eres un panda, ¿verdad? eres un panda, pero, vamos a poner que en moto se igual, oye, panda, a mí no me matas, au, estúpido panda, me vas a pagar, ¿estamente qué quieres eso, verdad, güey? a mí puede ser muy, no puedo creerlo, tomen sus libros, tómenlos, tómenlos, ay, no, ¿qué demonios es esto, au, bueno, ya, estúpido panda, no voy a matarte, estúpido panda, y por tu mente no lo sabía, exactamente, que no tienen en el cuarto, como nosotros, sí, igual, te exigiendo, maldito panda, me vas a pagar, au, bueno, ya, 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 estúpido panda, a ver, a ver, mi vecino de mandas de verdad conozca, au, a ver, a ver, al hijo que viene el cuatro, fue asesinado por panda, estás muerto, y los puntajes son cero, ta, qué ridículo, ahora, ¿dónde estoy? da, mierda, estoy aquí, maldita sea, bueno, a ver, maldito panda, me vas a pagar, estúpido panda, y ahora, ¿qué es esto? a ver, un piglin, a ver, eso ya lo conozco, ese ítem, a ver, a ver, llama comerciante, a ver, llamotas, muy bien, llama, comerciante, si eres una llama, no puedo creerlo, ¿qué te pasó, llama? ah, sí, quiero, au, bueno, ya, 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 matito llama, así que vas corriendo, y escupes, así que la llama, me corre, y está escupiéndome, a mí, a mí no me des daño, matita llama, ajá, ajá, a mí no me diste daño, en verdad, llama, se supone que ahora, vas a directo al árbol, aguas, du, estúpida, ya me vas a apagar, aguas, matita llama, ven acá, ven acá, ven acá, maldita sea, me vas a apagar, maldita llama, estoy tratando de mis videos, y mi, nanjero, voy a tener que recargarla, wez, maldita llama, se supone que ahora, tuve que cargar la batería, para no gastar la batería, a un mouse, a ver, bueno, ya, está bien, voy a recargarla, entonces, estúpida llama, duele demasiado tarde, así que estamos aquí, con una especie, pues, que lo comience, expavoris, ya que, a ver, a que tenemos aquí, a ver, tortuga, a ver, maldita tortuga, me vas a apagar, a ver, si quieres una tortuga, ¿verdad? a ver, tres tortugas, hola tortuguitas, lo siento, señor tortuga, la verdad, no me comes, no me comes, estúpida tortuga, a mi no me comas, no me puedes comerme, estúpida tortuga, estúpida tortuga, y la mente, no hacen daño, maldita tortuga, así que, vamos a, justamente, a un especial, que lo comience, que es para, bueno, ya que, de momento, vamos allá, exactamente, a la, bueno, de como un huevo, tortuga, y miren acá, los huevos, a ver, que quieren las tortugas, ya que, de momento, le gustan, le gustan los huevos, ponemos, talla un sedate, se quedan quietos, se quedan quietos, se quedan quietos, ahora va a ser un, un, este, un pequeño tortuga, ahora ser un mini tortuga, mini tortuga, oh my goodness, es un mini tortuga, oh my goodness, un mini tortuga, miren acá, un mini tortuga, a ver si no podemos, a ver si me matas, que hay mods surigal, a ver tortuguita, mini tortuga, ay perdón, mini tortuga, no me matas, mini tortuga, tienes poca vida, estúpido mini tortuga, mini tortuga, mini tortuga, eres muy pequeño, mini tortuga, muy pequeño, a ver, veamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, ya lo conozco, a pato, a navidad, a navidad, animando, porque entonces, tenemos aquí a mis, nuevos items, lo que yo gustaría, a ver, a ver, manitas de asia, relativamente, le agrada ver, como un sorro, a ver, es como un green hour, pero exactamente, voy a tener, transportar, exactamente, aquí tenemos aquí, al nuevo item especie y ya que últimamente va a haber un item especial porque los nuevos itens últimamente no tienen de acuerdo porque entonces se dejó y tenía manera por donde esté y últimamente no sería ridículo como éste así que vamos a solamente a una especie que algo puede ser y bueno que vamos a hacer se supone que ahora vamos a ver un nuevo no hay problema así que vamos a directo al nether y vamos a llamar justamente al nether en el cluster y vamos a justamente al nether o no sé qué demonios vamos a justamente al nether y por el momento vamos allá exactamente al nether donde también encendedor aquí está perfecto la necesito encendedor para hacer un un una un portal de nether para conocer para conocer esta mente a los nuevos lugares por fior da conozca uff este lugar se ve ridículo uff este lugar se ve ridículo un momento podemos un momento ah es cierto la ambiencia ese ruido indica que hay una especie de ambiencia no ah es cierto el ruido de la ambiencia se dedica a que hay una especie de nether maldito cielo maldito maldita sonido de la ambiencia ahora me va a hacer maldito sonido de ambiencia ahora vamos a directo más allá así que vamos a directo más allá ahora vamos a directo más allá donde nadie nos separe son los enemigos a saber que los ángeles no me matan y aquí tenemos aquí a la especie por ejemplo como estúpida este debe ser en los la casa de alex malo donde seco truce y a ver a ver malditos cast me vas a pagar esta mente voy a oírme de los gastos a la cuenta de trich ya ay no ay no un hast no me puedo no a esqueletos hola endermita enderman si ah no puedo no puedo ay no no que hacen no enderman no lo hagas enderman no 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 enderman 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 alejo que queme el 4 intentando nadar en lava y los puntajes son 0 estás muerto teletransportándose hacia minecraft 20 w 14 un jugador para más información bueno y hoy vamos justamente a una especie de otras cosas interesantes sobre esta persona maincadweb.a no te gustaría ya que de momento en el transporte recién a minecraft howard y yo no me gustaría y justamente que eso porque entonces voy me transporte justamente y tenemos un mundo especial ya que de momento hay que tenemos aquí a minecraft y vamos a un mundo creativo vamos a justamente a minecraft y ya estamos aquí con mis cosas lo que gustaría ya que últimamente debe ser otra computación sobre minecraft 20 w 14 recién a mí me gusta ya estoy recién vivo o no sé qué demonios o es un día especial estoy en la isla que demonios hay no estoy en la isla no puedo creerlo que demonios voy a hacer ahora con mis cosas y donde está box of infinity no está que demonios es este item voy a conocer al nuevo item que tenemos aquí como box of infinity que salen libros o no sé qué demonios bueno menos que tenemos aquí no voy a tener que tenemos aquí al nuevo item llamado el especie nuevo llamado soclean spawneg como puede ver hay una especie soclean así que vamos a verlo a ver oh my goodness oh my goodness si ay dios mio es enemigo de alex malo ahora voy a ver a ver soclean a ay si me matas ay si me matas no 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 por favor no soclean no 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 tengo que ver su vídeo no lo hagas soclean no lo hagas corra 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 ah 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 te ahogarás ah 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 te ahogarás hasta luego soclean a ver ay no ay no a ver que no tiene mano a ver eso es el es el único modo que has conocido aún bueno ya 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 son líderes muy malo para ver por todo este enemigo de alex man es enemigo de alex malo verdad bueno irá a rescatar un salario yo no 2 al hijo de gm4 fue asesinado por zoclin y los puntos que son cero estás muerto teletransportase para más información de nuevo bueno voy a un especies de mangas también a una especie de otras cosas sobre esto es ron y es power zona a micra vender la bb 14 a snap shot y es power son que tenemos aquí con mi amigo especie y el huevo vamos a llamar también a minecraft creativo no te gustaría y carga rápido no te gustaría así que vamos a llamar también pasa que ya que estoy clonado y estamos aquí con mi especie por ejemplo con mi amigo especial cabeza de stein no te gustaría y solamente cabeza de stein ya se murió así que hoy vamos a absolutamente a una manera que da huevo que estoy aquí en una especie que pasó ay no alejo está muerto no puedo creerlo el verdadero alejo está muerto no puede ser me le transporte así que hoy vamos a solamente a conocernos a huevo pero justamente que eso porque entonces hoy hay una manera por donde esté a huevo pero justamente no tiene malo porque es a huevo y también no tiene malo ya que cada vez este íntimamente y mira que tenemos aquí a a un iceberg no te gustaría pero qué es esto oh mierda un iceberg mierda un iceberg qué demonios qué demonios es esto un iceberg que demonios acabo de ver qué demonios es esto un iceberg qué es esto hola oso polar qué tal hola tú ay qué feo qué hace hola hola oso hola oso polar sí que es un iceberg porque voy a ir a ver ya que los icebergs últimamente ya que aparece ya que en minecraft aparece justamente un iceberg exactamente maldita sea que aparece justamente hay un iceberg en minecraft exactamente que está ahí esto es solo icebergs como puede ver pero justamente hay un iceberg hay un iceberg en minecraft no puedo creerlo no es cierto esto polar estoy atrapado cerca y hay un iceberg en minecraft tuve que destruir todos estos icebergs en verdad eso es un iceberg no ay no por favor no me quiero transportar no 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 por favor no 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 alejo que en game 4 fue asignado por oso polar y los puntajes son 0 estás muerto teletransportándose para más información y gracias a iceberg en minecraft y gracias a iceberg en minecraft Me hubiera gustado Acabo de destruir un iceberg Oh no, un iceberg A los icebergs ¿Qué demonios? A ver tú icebergs, a ver si me ganas Estúpido icebergs, me vas a apagar Y tú, abuel Oye, tú Oye, tú Yo soy el Cabeza Steve Yo soy Cabeza Steve, ¿quieres TNT? Ay, no, otra vez Es sencillo, me parece Estúpido Ay, no puede ser, maldito oso polar Acabo de haber un iceberg en Minecraft Qué fío, ¿qué hace? Es como el invierno Hasta luego oso polar Ok, no puedo creerlo Espera, a ver Ay, ay Ay, no Ay, no puedo creerlo Ay, no Ay, no Tengo que romper los hielos Tengo que casarlo Tengo que casarlo Oh no Qué frío que hace Acabo de ver un iceberg Ah, ah, ah No hace daño Acabo de Steve Iceberg y yo Nos cobraremos de todos A ver Oh no Ay no El oso polar Está rompiendo Ay no El oso polar Está rompiendo Iceberg Está rompiendo hielo Wow Bueno A menos que vi Bueno A menos que vi Meterme el agua Oh Ay no Wow Oh A menos que dije ¿Quieren pescado? Ah Bueno Ya, ya, ya Ah 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 Oh Ah Ah Cabeza de Steve Fue asesinado Por oso polar Y los puntajes son 7 Estás muerto Y gracias a Iceberg El iceberg del mundo Que estalló justamente Venga ahora Un iceberg en Minecraft Y gracias a Iceberg que nunca has conocido En la pantalla completa Y pueden haber también Un iceberg en Minecraft Porque absolutamente Los icebergs No tienen nada de malo Dispulta ahora El iceberg en Minecraft ¿Te ha gustado justamente? Vengan a ver justamente Un iceberg en Minecraft También Ahora casi Steve Se hundió Contra Se hundió Contra El iceberg Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias.